Este lunes en Código País se reunió con el Ejército y la Armada. Es crítico de la izquierda y figura clave de la oposición, pero cuida su relación con Tabaré Vázquez. ¿Qué tiene para decir la calle? El ex presidente en vivo en Código País. Además, las alternativas para acceder a un crédito por fuera del sistema financiero tradicional. ¿Quiénes se arriesgan a prestar dinero a un desconocido sin pedir nada a cambio? Un comandante inusualmente joven asume en el Ejército implicancias y consecuencias. Este lunes, Código País al término de vidas. Estás en la tele, estás en tu casa. Presentan nuevo Chevrolet Vectra. La buena vida también evoluciona. Laboratorio Roemers, medicamentos confiables y accesibles. American Express, de Banco Comercial. Emergencia 1, para su nuevo y exclusivo servicio. Up, Punta Ballena, para sus galletitas bañadas. Sancor Seguros, para sus seguros agropecuarios. Sancor Seguros, seguro vas a crecer. Whisky Jameson, triple destilado, el doble de sabor. Y Dasani, el agua de Coca-Cola, pensada especialmente para vos.